Miguel Casanova Auto, tu dealer de la montaña, aquí está la música de... ¡Ecuahey! Aquí está Moncho Rivera y su orquesta Tengo meneje el sonero mayor, que echa caldo que los armazos están duros ¡Vamos allá! Los que sufrí tanto Un ramito de flores Y tu pañuelo blanco Un ramito de flores Y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte Como un pañuelito blanco Porque con él te senté a Panamá de amor a mí Cuando estabas llorando Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres No me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Así que mangan ¡Hey! Qué perfumadas Tú me mandaste las flores Y como ya no me quieres, ya no te quiero Ahí van tus cartas y tus pañuelos Y como ya no me quieres, morena linda, ya no te quiero Por eso allí te mando tus cartas Y como ya no me quieres, ya no te quiero Tan junto, tan con Jesús, con esa negra consuelo Y como ya no me quieres, ya no te quiero Por eso, por eso ya no te quiero Por eso ya no te quiero Más vale un ramo de bronzas De primavera y color Aunque la acción, la diferencia, el olvido Caigan sobre lo vivido Al final como el pelo Yo traigo un ramo, un ramo de lindas flores Se perfuma dos olores para quien ya me olvido Y de todas maneras rosas para quien ya me olvido La mujer es una rosa Con espinas de pasión Cuidado Rosa, rosa, de toda manera rosa Y el amor, y el amor que ya me olvido Como quiera le mando rosas hermosas Rosa, rosa, de toda manera rosa Rosas de tu cumpleaños Esas sí que son preciosas y hermosas Rosa, rosa, de toda manera rosa No nos importa que se marchiten Como quiera le mando rosas hermosas Rosa, rosa, de toda manera rosa Esa negra de chorrito en Panamá Esa negra sí es sabrosa que con Rosa, rosa, de toda manera rosa Rosa, 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 rosa Linda, linda, bonita de feisil Que de cada fan era a ti bien hermosa Rosa, rosa, de toda manera rosa Rosa, 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 rosa Para ti del apego lo rosa Rosa, 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 Yo siempre le mando rosa Rosa, rosa, venga, el amor cruel Y ese amor cruel, el amor cruel que ya me olvidó Como quiera le mando rosa Rosa, rosa, venga, como reina, rosa Rosalita, ven, ven, sí Dedicada para ti, bien, hermosa Rosa, rosa, venga, de todas maneras rosa Oye mi mambo, mi mambo ya fue el hotel Que como estas tus cosas sabes Corta que se manifiesten De todas maneras rosa Que es así, que es así Vaquita linda, mira que son preciosas De todas maneras rosa Yo te digo, pero mira mamacita Dime como están tus cosas De todas maneras rosa Y es linda, como... Como... Suta, lola Por qué razón tengas que aquel amor divino Aquellas ilusión Dime cual fue el motivo que encontraste Para dejarme solo y sin cariño Que lo mismo pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como en ti que me llamo No te guardo rencor, no es de tranquilas Yo llevo en la conciencia de la salida Dime por qué Dime por qué me abandonaste No te guardo rencor, no me vantes Tiempo, no se unirme por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No te guardo rencor, no me vantes Tiempo, no se unirme por qué Dime por qué nadie Y si alguna vez recuerdas Que yo te quise mucho Que te amé loca No me vives para atrás Sigue tu ceja No me vives para atrás Sigue tranquila No me vives para adelante Hasta perderte Sigue caminando como yo Por el camino de Dios De aquel que sufre con maldicación Más apuntito a poco se duerme Dime por qué Dime por qué me abandonaste No te guardo rencor, no me vantes Tiempo, no se unirme por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste Tiempo, no se unirme por qué Dime por qué Y sigue caminando como yo Por el camino de Dios Por el camino de Dios Y aquel que sufre con maldicación A poquito a poco su tormento A poquito a poco su tormento Adiós amor Venía feliz con la vida No me vives que está defendida Mucho tiempo en el corazón Ay mamita linda, dime morir Dime por qué me abandonaste No me vives para adelante 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 Porque son Todos esos temas son un pasaje a la nostalgia Así que Este tema que voy a hacer ahora Es para mí bien interesante Porque vamos para la época de Rafael Cortijo Una época que yo no viví Pero me tuve que sentar a estudiarla Pero hay muchas personas que yo veo aquí Que sí vivieron esa época Y nos vamos a trasladar para aquellos años Así que No le voy a decir el título Para hacerlo emocionante Así que dice así ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! Y aterra como una pandera Y aterra, acelera, acelera Y se crece, verá Que su cuerpo ejite Oye, que se crece, verá Que su cuerpo ejite Por eso lo brinda Como el aguardiente Oye, por eso lo brinda Como el aguardiente Yo le vi, asevera Le vi la cara, asevera Le vi a la cara como una pantequina Acelera, 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 acelera ¿Qué quiere ser? Le vi la cara, asevera Roselina, gallina de agua Roselina, gallina de agua Roselina, gallina de agua Chila, chuecucu Roselina, gallina de agua Chila, rapa, cabello Con la vida bailando una lupa Acelera, acelera, acelera Que viene, se verá Cuidado ya, ya viene, se verá Acelera Le vi a la cara como una pantequina Y el cuerpo como una nevera Acelera 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 Pequirila, pequirila, pechirila Acelera 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 Pequirila, pechirila Pequirila, pechirila Acelera 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 Pequereila, peCHirila Pequirila, pechirila Acelera Pequirila, pechirila Ataca la teyantay, queyantay Estaca la mataca la teyantay Estaca la mataca la teyantay Queyantay Yo la escribo y ando la rumba Esa canla teyantay Ataca la teyantay, queyantay Cámaras de llanta, de llanta La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa La trompeta es un lujo aquí, rapa y no rapa Yo sé que me van a buscar, me van a condenar Cuando me dejan conmigo Pero antes que me jodan Quiero decir que ya levanto un prevenido Antes que a mí me conden Declaro que conmigo ya descubriría Yo vivo en el cuajé Yo sé que me van a buscar, me van a condenar Cuando me dejan conmigo Pero antes que me jodan Quiero decir que ya levanto un prevenido Antes que a mí me conden Declaro que conmigo ya descubriría Mucho enmigo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si desde que estoy con ella Pues me llueve Pensé a vivir de nuevo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Pensan y gritan, dan por cuatro Y aquellas que están aquí ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese charlito yo no pierdo más De un billete y a mil ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado Si te gusta así y así ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esa negrita sí que me pone a gozar Por eso no se me debe buscar ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti? Estoy feliz ¿Qué te pasa a ti? Si estás en el baúl sentado Si te gusta así y así ¡Epa! ¡Buenas amiguitos! ¡Buenas amiguitos! Y aquella que están allí, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ese chanjuitón yo no quiero más que un día Que tenía mi ni le mario el enta ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Romando calderón, calderón, calderón ¿Qué te pasa a ti? 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 Ella es mi razón Yo he vencido con ella, ven, dirí que yo vivo ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Esas negritas andan con cuatro Y aquellas que están allí, Maribel en el bar? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? La azul canola, qué bien Aplauso a los que lo bailaron, ¿verdad? Por ahí vivimos parejas bailando Qué bien, seguimos recordando Y ahora hacerle un anuncio muy especial ¿Cuál? Y la perla ¿Ese te gusta? Donde sepultan los patriotas Ahí tiene un deseo que no se nota Una amargura de alas rojas Yo no me voy a ir sin cantarlas todas, tú sabes que sí Quiero hacerle un anuncio bien especial para mí y es bien importante Acabo de... Este tema del sonero mayor se identificó mucho con él Y yo sé que ustedes lo saben Y es de un compositor coameño De Bobby Capó, El Incomprendido, dice así Yo, 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 yo Creo que voy Solito estar Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Pero que yo solo estaré Y juraré Que cuando morir me miras Ver que aún así Siento impresante, donde tu voz te amplió de la vida y conmigo. A la pared, ¿por qué no me comprenden a mí? Si yo soy un grito, chévere, huella negra, ni una estrella y deja de brillar, con una florensia de marchitas, ni una estrella y deja de brillar, que a mí no quiero yo. Con eso sé que solo voy, yo no fui nada, nada, nada soy. Vi que va a venir para ti, pero que yo, 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 solo estaré. Y juraré que cuando yo no voy a mirarte, Siento impresante, donde yo no voy a venir, y conmigo. Yo, 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 yo. Conmigo del rey, Manuel, y conmigo del rey Manuel, y conmigo del rey Manuel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Epa! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete en mi! Yo no tengo cosas del destino que voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí ¡Qué tristeza me da! Si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera decir tu manera de pensar una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino no quiero más ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vete en mi! Yo no creo en cosas del destino que voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí ¡Vete en mi! ¡Vete en mi! ¡Vete en mi! Yo no quiero piedra en mi camino ¡Vete en mi! 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 ¡Qué tristeza me da! ¡Si me pongo a pensar! ¡Que contigo no puedo coser! ¡Déjame ya! ¡Vete en mi! ¡Juega zapatos! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Vete en mi! ¡Ve en mi! ¡Ve! 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 ¡Oqué vete! para allá que es lo que nos diga y te va, déjame ya, vete de mí, puro pero con todo y el peño no te digo que aquí va mi rumbo, déjame ya, vete de mí, pero que mucha piedra y en el canto el límite, en el canto el límite, déjame ya, vete de mí, pero si la concesa la cañona, pero vete, vaya rabona, déjame ya, vete de mí, pero que más no quiero creerla ¡Uh, yeah! ¡Deja, deja, ven, 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 se me acuden a la culina, pero que muitos derahlos Déjame ya, vete de mí Qué tristeza y me da si me pongo a pensar Que contigo no puedo rubiar Déjame ya, vete de mí Pero que muchas piedras en el camino Dele, yo pienso en el camino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 lego pa' allá Que los que no te crucen más Déjame ya, vete de mí Quita, buena, suena Qué bien Qué chévere, qué público maravilloso Son ustedes muy amables Vamos a estar aquí, dime Consigo lo que quiero Le doy salsa a los rumbegueros Esa, ¿verdad? Eso te lo digo Un aplauso a caballero, el ex coleccionista, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que ese es mi primo y magelito Ese es mi primo y magelito que yo trabajé con él mucho tiempo ¿Pero a qué tú no te acuerdas de esta? A mí me gusta cantar contigo Juan, porque yo canto y me entiende Que aparte que seas mi amigo Yo sé bien que me comprende Juega Que dice el sabio Salomón Que lo que al hombre le mata Son los celos que arrebatan La vida y el corazón Por esto a mí me distió A mí me dicen, me dicen maya Me dicen campeón guerrero Yo andaba buscando un bate Que me impulsara mi vida Que no cantara mentira Ni tampoco disparara Bueno, ahí 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 Ahora yo sé que tú me vas grabando Al oír mi inspiración Por eso siento satisfacción Seguir contigo cantando Si yo cantara en el tristorio Del santo niño de la noche Si yo me pasara una noche Aquí en los sancos de Pelorio A mí me dijo un tan Gregorio Que alababa mi virtud San Pedro me compró un lajul Quimborón, quimborón Y los tres mazos del llambé Me dijo toma esta clave Que ahora vamos yo y tú Juega Un aplauso a los chetas Que están bien al día ¿Verdad que sí? Un cantito de control Y que en un momento inesperado De la vida Otro coleccionista Yo de nuevo experimenté Tú sabes que ese es el número favorito De mi mamá Que me acompaña aquí esta noche también Así que yo no tengo el arreglo montado Pero ¿Verdad que sí? Pero mira Este tema les va a gustar mucho Porque el sonero mayor En el 1974 En el Carnegie Hall Una actividad de Tico Alegre Para aquel tiempo El sonero mayor interpretó un tema Y lo cantó una sola vez Y se convirtió en un éxito Gracias a todos ustedes Y yo siempre tomo Sus palabras prestadas Porque en realidad es lo mismo Es la primera vez Que yo la voy a estar cantando aquí En el centro del mapa Así que deséenme suerte Se llama Dormir Contigo Salen el sol Y no estás a mi lado Vivo desesperado Esperando tu amor Calzón Esta noche traído Te hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir conmigo Salen el sol Tú eras sin llagas No serés orbitada Por culpa de tu amor Salen el sol La misma traje Y no la reenvenga Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Pasando Solo tanto frío Estarás formando Lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir conmigo Dormir contigo No serés orbitada No serés orbitada No serés orbitada Por culpa de tu amor No en los míos Y yo anhelando Dormir conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Yo quiero Yo quiero Dormir contigo Dormir contigo Ay mamita Tapa No es que tengo frío Dormir contigo 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 Ay mamita Mira que yo te quiero Que yo te adoro Te digo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Azúcar Aplausos a las parejas Que están bailando Muy bien Sonero mayor en 1974 ¿Cuál? La tumba Cuando yo saldere De esta prisión Que me tortura Me tortura Mi corazón Si sigo aquí Enloquece Tremendo recuerdo De la canto esa Pero todavía nos quedan muchas Que todavía no ¿Cuál? ¿Cuál? Mataron al negro Bambón Mataron al negro Bambón Hoy se llora noche y día Porque negrito Bambón Todo el mundo Lo quería Porque negrito Bambón Todo el mundo Lo quería Y llegó la policía Ya retaron al matón Y uno de esos policías Que también era Le tocó la mala suerte Y hace la manifestación Le tocó la mala suerte Y hace la manifestación Sabe la pregunta Sabe la pregunta Que le hizo el matón ¿Por qué lo mató? Dijo usted la razón Sabe la respuesta Que le dio el matón Yo lo maté Por ser tan vengón El guay escondió la venta Y le dijo ¿Cuál? 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 No se le hizo la venta ¿Cuál? No se le hizo el matón El guay escondió la venta Por ser tan vengón El guay escondió la venta 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 Yo digo que yo presenté a este caballero en Cataño, junto a Pedrito, el hombre del gorrito, y yo decía, ¿dónde es que están poniendo el disco? Maestro, yo le quiero recomendar a ustedes que ese CD no queremos que quede uno solo ahí, porque el valor grande de esta presentación, hoy aquí en Orgobis, felicitamos al alcalde por traer a Moncho, es que la nueva generación, la nueva generación que no conoció a Maelo, lo va a conocer, lo está conociendo a través de Moncho Rivera, así que yo quiero un fuerte aplauso para Moncho Rivera y su salsa en homenaje al sonero mayor, Moncho Rivera y su arqueta, ¡Ecuajé! Te vendes la impresión que me ha causado a mí, una gata montesa y ahora viene convertida en carnita, ¿A qué vendrá? No lo puedo saber, mi destino es quererte, Seguirte hasta la muerte, Te quiero querer, por querer no es amor, eso se llama ilusión, Eres historia vieja, Tu libro ya le he ido, Te quiero querer, por querer no es querer, hay que poner el corazón, ver, Como una Utena canta montezca, me da la gata montezca, me da la gata montezca, me da siempre me gasta tu vivesa, el que dice amor, es que está bueno, hay que tremenda, va grande me guía. Atena gunra, Moncho 미국ers, Madrian putezco son like y blender duro en el trasero, para el destino de nubisco gente, que juan no laño te amendmentas, malica no manta amada, que ya te dije que se te ensucia la batita japonesa. Mira por toda mi amereza. El otro día yo la vi que estaba pero correteando en la maleza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa. En pan, mire, sangre y miel, señor Tambón. Teresa no ven, cal, esa bestia, el sonero mayor. El otro día yo la vi que estaba pero correteando en la maleza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. El otro día yo la vi que estaba pero correteando en la maleza. Yo te digo mira le vi que le llamas la vampireza. Te cuidamos o marqués que sí te tira la cabeza. ¡Eh! 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 El otro día yo la vi que estaba pero correteando en la maleza. Le dio coraje conmigo que me tiró pa' la cabeza. ¡Eh! 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 Que aquí tendré mi cama y mi ron de la tierra para beber Ay, yo quiero una parcelita, yo quiero una parcelita para gozar el buen tono ¡Qué intención! ¡Qué intención! Seré nuestra buena pinta y la mujer Que aquí tendré mi cama y mi ron de la tierra para beber Seguiré cantando mi canción al viento Y amiguita y amiguita mujer ¡Qué intención! ¡Qué intención! Seré nuestra buena pinta y la mujer ¡Qué intención! ¡Qué intención! Seré nuestra buena pinta y la mujer ¡Qué intención! ¡Qué intención! Pero me siento bien cantando aquí con ustedes Que para mí es un placer y digo que es un placer ¡Qué intención! ¡Qué intención! Seré nuestra buena pinta y la mujer Como un cuerpo rico es mío Pero yo sé que me sentiré bien Labrando la tierra bendita Siempre tendré que comer algo Gracias, Orocovi, son ustedes muy amables ¡Qué bien! ¡Qué chévere! Esta es la producción Esto fue lo que trajo el barco De 1972 San Miguel Arcángel Dice así Yo tuve una revelación Vi a San Miguel que me abraja Ya no tienes que temer Yo te vine a proteger Y a quitar de esos fluidos Pues te quieren envolver ¡Bueno! Si tú quieres progresar Y buena vida Se te lleva Reza a Dios y a San Bernardo Que siempre te están cuidando Reza a Dios y a San Bernardo Oye que siempre te están cuidando ¡Óyelo! Si no me quieres creer Pregúntale a San Miguel Con que vaya a Belén Pa' cumplirle pa' cangón Si no me quieres creer Y no me quieres creer Pregúntale a San Miguel Ah también te mando la Virgen María Pa' que te cuide También quería Sofía Si no me quieres creer Pregúntale a San Miguel Oye baby Oye oso Si no me quieres creer Que suelo tampoco en la rumba Pregúntale a San Miguel Si no me quieres creer Pregúntale a San Miguel Pregúntale a San Miguel Juega zapato bien Pregúntale a San Miguel Si no me quieres creer Pregúntale a San Miguel Pregúntale a San Miguel Pregúntale a San Miguel Pregúntale a San Miguel Yo fui mando el niñito de Antoche Pa' que te cuide También quiero creer Si no me quieres creer Pregúntale a San Miguel 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 Pero pregúntale a San Miguel, Miguel Arcángel Pregúntale a San Miguel Que, 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 que Para los trabajos mayas Pregúntale a San Miguel Oye, no sigas un banco O está moliendo piedra con un pecho Pregúntale a San Miguel Azúcar, Lola, que bien Eso fue San Miguel Arcángel, en 1972 Lo que pasa es que yo no los escucho bien de allá Las caras lindas de mi gente Negra Recuerda ese tema de Curet Alonso Son un desfile Yo las voy a hacer todas Pues desde ahorita me están pidiendo las caras lindas Y esa es la que voy a hacer, ¿está bien? Después ver Nazareno Después va La Perla Y después va La Tumba Pero cántala conmigo, ¿está bien? No te atreves a dejarme solo aquí De Curet Alonso Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de mi gente negra Son un desfile de mi gente negra Son un desfile de mi gente negra Y esa es la que voy a hacer todas las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de mi gente negra Que cuando pasa frente a mi gente negra En su desfile de mi gente negra Todo el corazón Las caras lindas de mi gente negra Se aprietan Que siguen en el vellano y todo el rey Son las velas que siguen las vidas retan Pero que llevan dentro mucho amor Somos la miraza que llora Y la miraza que llora Somos la miraza que ama Y en cada beso que conmovedora Por eso vivo orgulloso de su compro frío Como de una madre de la poesía Tienen su ritmo, ahí tienen melodía Las caras lindas de mi La cara linda de mi En general Tienen, tienen, tienen bellando Muchas melodías que digo feliz Tienen belleza y también Tienen fuerza de la vida La cara linda, la cara linda La cara linda de mi En general La cara linda de mi En general, quiero la noche Tiene un montón La cara linda de mi En general, quiero la noche Tiene un montón Tiene un montón La cara linda La cara linda La cara linda de mi En general, quiero la noche Tiene un montón 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 La cara linda, la cara linda La cara linda de mi gente negra Óyeme, pero qué bonitas son, lindas son, chulas son, bonitas son, lindas que son Lindas como tú verás así son, y tan lindas como aquellas que te dije son Un vacilón, un riquito vacilón, con tu corazón Esto es para las caritas lindas que hay aquí en Orocobio esta noche, ¿verdad que sí? En el centro del mapa, qué bien, tremendo recuerdo No vino Mario Qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué lindas, qué chulas que son Bonitas, que son bien bonitas, chulitas que son Qué lindas son, lindas, 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 llévame Lindas que son, lindas son Lo que lindas son, lo que lindas son Lo que lindas son, lindas, lindas son, bon, bon Mucha cara linda Pero que linda, linda, linda Loco to' pa' ti, pero que linda, pero que linda La que linda son las caras lindas de mi gente negra Somos un montón Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Desfile y de indigrura de la pura Quiere de allá abajo las caras lindas De mi gente negra somos un vacío Las caras lindas, las caras lindas Las caras lindas de mi gente negra Me la saqué, me la saqué, me la saqué, me la saqué Ay, qué canta y qué llora Bien callado eso, bien con bomba y dora Pero que linda Requete linda, azúcar, lona, qué bien Gracias maestro Y señor Yo estando en un vacilón Yo estando en un vacilón Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde Ya volví a escuchar Te cuajé Y qué expresión tiene tu rostro Que refleja en la alegría Está rodeado de tanta hipotresía Es el nazareno Que te da consejos buenos Alguien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso alguien malo ha sido Dale la mano, cante Hazle bien a tus amigos Y ofrecenle tu amistad Y verás que a ti lo malo Acá se te acercará Que bien Y cuando no vuelva Conmigo siempre estará Oye, oye El nazareno me dijo Que te cuidará mis amigos Me dijo, me dijo, me dijo Que hacía mucho bueno conmigo Y mucho malo también me dijo El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Yo me siguiera cantando Cositas lindas para todos ustedes Pero mira que son bienvenidos El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante Como un elefante Imagino no dejes que te tuve que el nazareno El nazareno me dijo Que cuidará mis amigos Que el nazareno me dijo 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 Que cuidará mis amigos Óyelo bien Oye bien, amigo, oye ¡Suscríbete! 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 Con un sombrero no tiene un viaje, un beñetito y tu unión, con un vapor de tu velo a cargar Que el mazareno me diga, que cuidará mi sanguíno Que el mazareno me diga, que el regreto lindo de Portón, que lo me diga Miren, como diría uno de los grandes de Latinoamérica, también nos pertenece, es Boricua, señor Tito Rodríguez Llegó la hora que entristece mi alma No me quiero despedir de ustedes sin antes agradecer su comparecencia aquí Muchas gracias por recibirme en este pueblo tan bonito De verdad que sí, yo lo he pasado muy bien Quiero que le den otro aplauso al sonero mayor, que yo sé que está bien contento y se encuentra aquí con nosotros Está bien contento y mi familia también No te vayas para tu casa sin el disco, todavía está aquí, ahora yo voy, vamos a compartir con ustedes Vienen los nuevos sabrosos del merengue, que van a dejar la tarima echando candela Para mí es un honor estar compartiendo tarima con ellos No se olviden de este negrito porque yo no los voy a olvidar a ustedes, está bien, mucho menos lo bien que la pasamos, está bien Así que Orocovi te quiero mucho, espero regresar pronto, de verdad que sí Que la bendición del Todopoderoso caiga sobre todos ustedes y permanezca siempre El Señor le bendiga El Nazareno me digo, que cuidará a mis amigos Ocho Rivera y su orquesta El Nazareno me digo, que cuidará a mis amigos Muerte el aplauso para Moncho Rivera y su orquesta Y viene la gente por ahí de Miguel Casanova Auto Tu dealer Mitsubishi de la montaña Tenemos dos grupos más en la noche de hoy Ven acá Jaime Con las camisetas de Miguel Casanova ¿Quieren camisetas? Claro que sí Vamos con las camisetas Mientras tanto los exhortamos a patrocinar los kioscos Las piñas coladas El kiosco de cuarto año El de la clase del 66 El de los agricultores El kiosco de cuarto año